Bueno, como veis tenemos el setting un poco distinto y es que en este vídeo queremos entrar a ChatGPT, queremos aprender a usarlo y queremos averiguar si es capaz de escribir buena literatura. Es un poco el objetivo que tenemos en este vídeo. Lo que queremos es sacar el inicio de una novela. Querríamos ver si ChatGPT, este chatbot del que todo el mundo habla, es capaz de hacer un buen inicio de novela. ¿Qué es un buen inicio de novela? Pues algo que fuéramos una librería, ¿no? Y dijéramos, esto me interesa leerlo. Nos preocupa bastante que las IA acaben con los escritores, que acaben con los artistas, que acaben con ese procedimiento de tardar tres años en escribir una novela y sudar y... Tenemos miedo que... Tenemos miedo de que no tengan ningún sentido en lo que hacemos. Que ya tiene poco, pero... Queremos ver también si esta IA puede escribir, por ejemplo, combinando... Escribir un cuento, por ejemplo, combinando los estilos de Cortázar y Chekhov o Neti, ¿no? O yo qué sé, si una IA, por ejemplo, podría escribir como si fuera Jack Kerouac, pero imaginando que Jack Kerouac ahora vive en Madrid, tiene 20 años y trabaja en el Mercadona, ¿no? O sea, las posibilidades son infinitas y queremos ver que es capaz de hacer este ChatGPT. Bienvenidos a Comete la sopa, Kafka. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es entrar en eso de ChatGPT y ver cómo va, ¿no? Para los que no sepáis, pues, para entrar a ChatGPT es directamente en el buscador. En vuestro buscador ponemos ChatGPT, le damos a buscar y entramos en la página de OpenAI, que es la empresa que ha hecho esto. Y nada, como sabéis, es un dialogador, un chatbot gratuito, abierto a todas las personas, con lo cual, en principio, podemos entrar y empezar a jugar. Bueno, pues entramos en la página de OpenAI y nos dice que lo que es esto, ChatGPT, trae ChatGPT. Venga, vamos a empezar. Que está demasiado lleno y que no podemos. Sabéis que es una... ChatGPT es un sistema abierto, gratuito, pero con una opción ya de pago. Entonces, a veces se puede entrar y a veces no se puede entrar. Nosotros vamos a esperar un rato y vamos a volver a probar a ver si nos deja entrar en el modo gratuito. Vale, hemos probado tres o cuatro veces y... Llevamos como tres horas esperando a que ChatGPT nos deje probar, así que nos vamos a lanzar a la piscina. Ahora que YouTube nos deja poner anuncios en los vídeos y vamos a pagar para utilizar ChatGPT. Bueno, pues hemos pagado 20 euros mensuales para tener acceso al ChatGPT de pago. O sea, 20 euros menos después, aquí estamos con acceso a ChatGPT. El entorno de trabajo de ChatGPT. Tenemos aquí a la izquierda algunas conversaciones que hemos tenido con la inteligencia artificial, con el chatbot. Y aquí tenemos lo que se llama el prompt, que es como el lugar donde tú le pides cosas a ChatGPT y conversas con él. Bueno, el prompt es lo que tú le pides, ¿no? Eso. Hemos estado investigando y no sabemos muy bien cuál es la diferencia entre el legacy y el default. Parece que el legacy es como una versión más actualizada, pero bueno, vamos a probar. Antes de probar si este tipo es capaz de escribir buena literatura, dejadnos contaros algunas cosas sobre ChatGPT, que esta se las ha estudiado hoy. ChatGPT, ¿sabéis qué es un chatbot? Chatbot, es decir, un programa informático que simula la conversación humana y que ha sido desarrollado hace apenas tres meses por una empresa que es OpenAI. No es el primer chatbot que hay funcionando. Lo que pasa es que quizás es el primero genérico que tiene suficiente fluidez y suficiente comprensión de lo que le pides, como para hacer una conversación que casi, casi, casi sería como lo que pudieras tener con un humano. Bueno, y estamos seguros de que esto que os vamos a enseñar, dentro de muy poco, va a haber cosas mejores. Pero bueno, a nosotros nos vale y sobre todo tenemos que amortizar esos 20 euros que nos hemos gastado para ver si de verdad ChatGPT puede ser un escritor. ¿Qué le dirías a ChatGPT? Vale, pues para empezar le diría... Hola, ChatGPT. Somos... Cómete la sopa... ¿No nos conocías? Pues muy mal. Muy mal. Suscríbete a nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal. Pues nada, le pedimos que escribe el inicio de una novela. ¿Así de... Sí. ¿Cuál? Venga, vale. A ver qué es capaz de hacer. Vale. Escribe el inicio de una novela de ciencia ficción. Ponemos un máximo. Palabras. Vale, vale. Como veis directamente se ha puesto a escribir un inicio de novela. El sol se ocultaba detrás de los rascacielos futuristas de la ciudad, proyectando sombras en la calle. La gente corría de un lado a otro, apresurándose a llegar a sus hogares. Pues no es todo tan mal, ¿no? No es todo tan mal. Ha hecho género de ciencia ficción. Sí. Ha metido un protagonista, que es este hombre que en medio de la multitud mira hacia el cielo y ve eso que nadie más podía ver. Y eso es como un enganche, ¿no? Es como, quiero seguir leyendo. Sí. Ha metido el inicio de un punto de giro, que es esa nave que se acerca a la Tierra. Y... La primera frase no está mal. No está del todo mal. El lenguaje no es muy para allá. A mí, de todo este texto, hay algo que no me acaba de matar, que es esa cosa de las cacieros futuristas. No sé si en una ciudad futurista uno diría futurista, porque se supone que es lo que es en ese momento. Pero me gusta mucho cómo ha hecho la ambientación, ¿no? De las sombras en la calle, esa cosa de antes de la noche llegara. Ha hecho como una buena ambientación del momento, ¿no? Y esta se mete muy bien, es muy poco explicativo. En vez de decirnos, estamos en un mundo del futuro y explicar el mundo de ciencia ficción, directamente nos mete en la acción de ese mundo, que yo creo que está bastante bien. Yo veo como dos conflictos ahí, que no sé si ahora desarrollará, que es por un lado la gente está asustada de que llegue la noche, que eso en principio es raro, y luego la nave extraterrestre que llega. Como no parece del todo malo, igual podemos decir que continúe otras 100 palabras. Sí, yo como cosas malas lo veo como mal redactado. Proyectando sobras en la calle, un poco así como... Y sí, mucho gerundio. La gente correo la de otro apresurándose a llegar a sus hogares antes de que la noche llegara. Y luego la estructura de las dos primeras frases es muy parecida. O sea, es como el sujeto verbo tal y luego el complemento en gerundio. Proyectando sobras en la calle y lo mismo después, ¿no? La gente correo la de otro apresurándose a llegar a sus hogares, ¿no? Es como una estructura muy parecida. Le decimos que la mejore un poco, que quite gerundio así que quite la palabra futurista. Es que no... Vale. ¿Te parece? Sí. Venga. De repente lo paso a presente. Bueno, ahí. Pues está bastante mejor. A mí me gusta más en presente y ahora no hace tanto hincapié en esa multitud que corre que antes no estaba tan bien. Es como que le faltaba visibilidad a eso, ¿no? A mí... Ahora yo creo que está bien. Le decimos que continúe. Bueno, yo estoy un poco... Vale. Estoy un poco asustada. Nos va a quitar el trabajo esto. El hombre se quedó allí, observando la nave, mientras la multitud pasaba a su alrededor sin darse cuenta. Sabía que algo importante estaba sucediendo. ¿Cómo lo ves? Bueno, está bien la cantidad de acciones que ha metido, pero tiene dos lugares comunes que son para tirarse por la ventana, ¿no? ¿Cuál es? La de... ¿Sabía que algo importante estaba sucediendo? ¿Algo que cambiaría el curso de la humanidad para siempre? Y la última, ¿no? Sabía que estaba a punto de comenzar una aventura increíble, una que lo llevaría más allá de los límites de su propia imaginación. No he dicho nada de cuenta, pero... Pero, claro, le hemos pedido que lo haga de párrafo a párrafo, de cien palabras en cien palabras, y lo que hace él es que al final de cada trocito que nos da, hace como un cliffhanging, que es como... te doy como una perspectiva para que sigas leyendo el siguiente capítulo. Son capítulos muy cortitos, pero casi lo está haciendo así, está como enganchándonos tanto antes como ahora, ¿no? Sí, es como que deja algo... sí, es como que no resuelve la tensión narrativa, deja algo ahí que va a decir después, ¿no? Sí, sí, como hace las buenas series, ¿no? Veo algo que nadie más lee y después la aventura. Bueno, pues está muy bien, pero esos lugares comunes los tiene que quitar. De acuerdo. Le decimos que... Ha pasado, ha pasado. Ay, es verdad. Ha pasado, ha pasado, y nos gustaba más en presente. Le decimos que le hago lo mismo, pero en presente. Sí, que una los dos párrafos, que los escriba en presente y que quiten los lugares comunes. Hay una cosa que no me gusta, y es que va un poco como precipitado, o sea, estamos haciendo como una novela, y en principio una novela pues vale bien, pero son los dos primeros párrafos y han pasado montones de cosas. La gente corre porque es de noche, ha visto a la nave que se acercaba a la Tierra y ya ha subido a la nave espacial. Claro, ya bien. Bueno, bien lo de la gente que ha metido otra vez la gente para enganchar con lo anterior, ¿no? Tiene buena continuidad, pero ya se detiene justo de animar a él y si un dado un momento sube a bordo, esto ya lo pondría... Joder, vale. Sí, para hacer un poco más de tensión. Y ha pasado totalmente a los lugares comunes. Sí. Sabrá que es un lugar común. Bueno, Chagbete, él solo es... él mismo es un enorme lugar común. Bueno, ¿sabrá primero lo que es un lugar común? Porque no nos estoy poniendo caso. No nos ha hecho ni caso. Venga, vamos a preguntarle. Sí, conozco lo que es un lugar común. Un lugar común es una idea, frase o expresión que se utiliza muchas veces y que se considera poco original o predecible. En la literatura, los lugares comunes son aquellos elementos que se han vuelto demasiado familiares y no aportan nada nuevo e interesante a la historia. Por lo tanto, es importante evitar los lugares comunes. Muy bien. Pues tío. Pues, ¿por qué has usado lugares comunes en tu texto? Lo siento si mi respuesta anterior contenía lugares comunes. Como modelo de lenguaje, trato de responder a las preguntas no sé qué... Sí, ya se ha puesto en plan... Soy una ía. En plan, soy una ía. Yo le preguntaría del texto ese que ha escrito si sabe lo que es un lugar común. Vale. Porque a lo mejor piensa que es otra cosa un lugar común. Vale. Vale. No se entera. No, no sabe lo que es un lugar común. No lo sabe. Pero Mark nos pone casi todo el texto, ¿no? No. Bueno, sabe que lo llevará más allá de los límites de su propia imaginación, es un lugar común. Sabe que está a punto de comenzar una aventura, es un lugar común. Claro, pero si se pone todo, claro, uno va a acertar. Una extraña sensación de familiaridad es un lugar común, pero es verdad que el otro no... No, vale. Sin dudar un momento. No es verdad que... O sea, algo pilla. Lo que pasa es que, claro... La noche no. La noche no, que es lugar común. Un hombre se detiene... Vale. ¿Cómo mejoramos esto? Bueno, pues... Claro, no sabe identificar los lugares comunes, entonces es normal que utilice lugares comunes. Así que habrá que... Habrá que hacerlo a mano. Llevamos un buen rato intentando que la IA, que ChatGPT, no nos escriba lugares comunes. Le hemos pedido que quite esa parte y que lo escriba de otra manera y continuamente cae en lo mismo. Que por un lado nos fastidia mucho porque no somos capaces de que haga una buena primera página sin lugares comunes, pero por otro lado nos alivia mucho porque decimos que buenos somos, que no es tan bueno como nosotros. Así que lo que hemos hecho ha sido irnos a documentar, a ver otras personas que han utilizado ChatGPT para hacer cosas relacionadas con literatura y cuáles han sido los prompts que han metido para hacer que sean más sencillos. Hemos estado investigando un rato por la red y hemos encontrado en GitHub una serie de prompts para utilizar con ChatGPT. Así que vamos a probar con eso a ver si conseguimos evitar los lugares comunes que de lo que hemos visto en esas primeras 250 palabras es lo que le funciona peor. Actúa como si fueras un escritor que está escribiendo una novela de ficción. Escribe las 100 primeras palabras de una novela que trata sobre hormigas e incide en lo laboriosas y silenciosas que son. Escríbelo en un tono oscuro, hemos añadido el tono, y con un estilo de Joseph Conrad, por ejemplo, las hormigas se arrastraban por la tierra con una determinación silenciosa y aterradoramente eficiente. Cada una de ellas. Me gusta mucho, me gusta mucho esta frase. En el mundo el tiempo parecía detenerse y cada segundo se sentía como una eternidad. Esto es mejor todavía. Pero las hormigas no se detenían, no se quejaban, no se debiaban de su camino. Ha puesto como un tono muy épico, ¿no? Sí, bueno, Conrad. Conrad. Un poco así, ¿no? Y hemos pedido un tono oscuro. No está mal, ¿no? Está bastante bien. Qué bien. ¿Qué decimos? ¿Es que este texto está bien? Pues vamos a decir que colgamos los hábitos y que lo hace todo bien mucho más que nosotros. O sea, no es alta literatura ni nada, pero es bastante decente, ¿eh? No está mal. Esto te lo hace uno en clase y ¿qué le dices? Que siga. Que siga, que siga pronto, va, que va muy bien. ¿Tienes tu cuaderno? No, yo no quiero. Bueno, yo voy a por cuaderno porque esto exige un poco más de... Exige ponernos aquí ya. Sobre todo es que, o sea, yo creo que funciona muy bien la combinación de ese tono oscuro, aterrador, tal, con unas hormigas. Que están haciendo un hormiguero, ¿no? Entonces, esa combinación que no es por nada, pero se la hemos puesto nosotros. Es nuestra, ¿vale? No, es echar GPT. Esa combinación de lo oscuro, lo trágico, lo Conrad, con unas hormigas, pues funciona muy bien. Eso le dice una cosa, paréntesis, y es que es muy importante los prompt que le metamos. O sea, no es porque él sea una máquina y nosotros seamos dos personas, pero hace falta, de momento, una persona que le meta la entrada buena. Esta es mejor para mí que la anterior de Ciencia Ficción. Sí. Aterradoramente eficiente, esto lo cambiaría. Sí. No me gusta esta frase aquí metida en el medio. Quedaría mucho mejor. Cada una de ellas trabajaba sin descanso para satisfacer la necesidad de su colonia. Son correcciones menores. Son correcciones menores, es verdad. Y está jugando con metáforas, ¿no? La oscuridad de que las rodeaba era un manto protector. Sí, sí. Es relativamente... O sea, es un poco obvia, porque la oscuridad que las rodeaba era un manto protector. Pero no está mal. Pero no está mal, no, no. Y supongo que este rato subterráneo era un laberinto de túneles y galerías interminables. ¿Me trae la palabra laberinto? Sí, está muy bien hecho, no sé si lo hemos dicho ya, el campo semántico de la oscuridad y el campo semántico del miedo. Hay algo ahí en torno a las hormigas, se arrastraban, arrastrar por la tierra, aterradoramente eficiente, sea aterrador. En lo del laberinto también, o sea, intuimos que hay un problema ahí. Y al final hace lo que tú decías al final, que es que nos lo deja en qué va a pasar, ¿no? Continúaban avanzando impacables hacia su objetivo. Se deja siempre como en alto. Sí. Una cosa ahí curiosa. También hecha. Ese final, bueno. Igual terminaron, no se crean de su camino, hasta ahí, ¿no? Pues vamos a decirle que quita esa cacofonía de aterradoramente eficiente. Es te, 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 y encima esa E ahí. Y luego ese final en alto, que es un poco chorra siendo el primer párrafo, no hace falta. Y le vamos a pedir que continúe. Yo le diría que mantenga lo que le hemos pedido. Las hormigas se movían por la tierra con determinación silenciosa. Cada una de ellas. Una pequeña parte de una máquina bien engrasada. Trabajaba sin descanso para satisfacer las necesidades de su colonia. La oscuridad las envolvía como un manto protector. Y su mundo subterráneo era un laberinto de túneles y galerías interminables. Donde la luz del sol no llegaba. En ese mundo. El tiempo parecía detenerse. Y cada momento se sentía como una eternidad. Pero las hormigas no se detenían. No se quejaban. No se desviaban de su camino. Está mal, ¿no? Esa repetición del algo, algo, algo. Sí. Hace como un efecto bueno. Si la dejamos va a ir por el camino de que las hormigas sean las protagonistas. Que no es lo que querríamos, ¿no? Había que meter un protagonista humano después de hacer esta ambientación, quizá. Le preguntamos cuál va a ser el punto de giro. Porque nos está como retrasando el punto de giro. O sea, ahí pasa algo, pero no nos acaba de decir qué. Hace bien la tensión. Es un poco lo contrario que estaba haciendo lo de ciencia ficción. Que iba todo muy rápido, ¿no? Vale. Entonces, le podemos preguntar. O sea, no que nos lo escriba, sino que tienes pensado poner como punto de giro. Vale. ¿Te parece? Estupendo. ¿Ves? El primer punto de giro podría ser cuando una hormiga individual, una heroína, descubre algo que va más allá de su comprensión y se da cuenta de que su vida y la de su colonia están siendo controladas por algo misterioso. Esa hormiga individual que hasta ahora había trabajado y vivido como cualquier otra hormiga comienza a cuestionar su entorno y a buscar respuestas. ¿Qué te parece? Si este inicio de novela le decimos que cambie a las hormigas por una comunidad de vecinos. La comunidad de vecinos vivía en un barrio tranquilo y aparentemente idílico. Cada uno de ellos. Ha cambiado todo. A ver, ¿otra novela? Eso no me vale. Yo esto no me gusta. ¿Te parece que ha mantenido el estilo de Conrad aquí? Yo creo que se le ha ido. Se le ha ido. Se le ha ido el campo semántico de la oscuridad. Se le ha ido el campo semántico de las hormigas, esa cosa de laberíntica. Bueno, está lo de laberinto de calles y escases interminables. Vamos a intentar volver a pedírselo, pero como siendo más enfáticos en lo que le estamos pidiendo. Yo le diría, toma este texto. Reescríbelo, manteniendo todo igual. Cambiando hormigas. Vamos con tus opciones que hacías tú antes. Hombres, palvinos, ciegos. ¿Personas, te parece? Personas ante palvinas ciegas. Vamos a decirle, reescríbelo manteniendo casi todo igual, porque si no lo que va a hacer es cambiar hormigas por esto. Vamos a decirle los personajes de las hormigas, para que no cambie la palabra. No, sino los personajes. Cambiando los personajes de las hormigas por personas albinas y ciegas. Por personas ciegas, por personas albinas. ¿Me parece? Yo buscaría algo más irreal, ¿no? Venga, por personas que comen tierra. ¡Ah, qué bueno! Joder, qué mal. ¿Ha metido ahí un lugar común? ¿Cuál? Joder, eso desatisface sus necesidades. Parece que acaban de ir al baño. Pero la primera frase me gusta, ¿eh? La primera frase es bueno. Las personas que comen tierra se movían por el... ¿Pues a que comen tierra? Es que ahora se está haciendo un lío con los tiempos verbales. Yo sinceramente no sé qué piensas tú. Yo sinceramente, no sé qué piensas vosotros, yo lo que pienso aquí es que la primera versión es la mejor y que yo lo que haría sería cogerme lo que ha hecho ella, me lo llevaría a un word y lo cambiaría yo personalmente. Sí, yo igual. Porque ahora mismo está liándose con los tiempos verbales, son cosas que no... Que no merece la pena decirle exactamente... Como tiene que hacerlo. Sí, es como que esto es utilizable para otra cosa, ¿no? Claro, pero tomando lo que ha hecho ella y tomándolo por otro camino. Luego el lenguaje tampoco es del todo bueno. No. Vamos a decirle que lo reescriba poniendo todo en pasado. Reescribe. Está bien, no está mal. La última frase sigue siendo... Eso le hacía su objetivo desconocido tal y lo de... O con el cliffhanger otra vez, ¿no? Sí, y lo de trabajar sin descanso para satisfacer sus necesidades al ser personas sin hormigas creo que se va a otra cosa. Sí, yo lo quitaría eso a ver si era como... Le decimos que continúe para ver cómo hace el giro, ¿o no? Bien, bien, bien. Pero la heroína de esta historia no podía ignorar lo que había descubierto. Con un coraje que parecía haber estado oculto en ella todo el tiempo. Se le ha piado. Es una cosa que nos ha pasado también en la realidad muchas veces. Uno coge una novela... Se le ha piado totalmente. Mira la primera página y dice, qué buena primera página, pero luego ve la segunda y dices, ya la he liado. Pues aquí lo mismo, ¿no? Ha hecho bien la descripción de las hormigas, ha hecho bien el campo semántico de la oscuridad, ha hecho bien esos cliffhanger, o como se diga, esa manera de cuidado que esto es interesante y te voy a contar algo interesante, pero esto no sirve para nada. Bueno, al menos yo he leído el primer párrafo y ya casi he dejado de leer. Lo cual también te digo que a mí me alivia bastante. Con el corazón latiendo fuerte la heroína se adentró en el corazón de la conspiración. On, on, on. Es terrible. Nada, está lleno de lugares comunes, pero la reina de esta historia no podía ignorar lo que había descubierto. Con un coraje que parecía haber sido oculto en ella todo el tiempo, ha decidido investigar más a fondo y descubrir la verdad detrás de su control. A medida que se adentraba en su búsqueda, se encontraba pistas iniestras y misteriosas cada vez más cerca de descubrir la verdad sobre su vida y su colonia. Bueno, esto es horrible. Es horrible porque está lleno de lugares comunes, es horrible porque está haciendo resumen, esto hay que contarlo en escena y más despacio, así que aquí se le ha pirado. Conclusión, que lo mejor es el inicio. Sí, el inicio es lo que está mejor. Le hemos hecho alguna variación que va funcionando un poco mejor, pero ese pronto que le hemos metido con algo oscuro, con una novela de ficción de hormigas y con el estilo de Joseph Conrad, no lo he hecho del todo mal. No, no está mal. Es verdad. Hemos nosotros, lo que no hemos sido capaces de mejorarlo, al revés, lo hemos estropeado un poco. No ha sido capaz de construir bien el primer punto de giro. Eso es. Bueno, es una novela, no es punto de giro. Vale. Bueno, ya se nos ha ido la luz. Llevamos aquí hora y media casi, más o menos. Peleándonos con Chas GPT. Pero la verdad que era mucho mejor de lo que yo pensaba. Hemos puesto otro foco. Entonces, hemos pensado en que ha seguido haciendo lugares comunes cuando lo hemos forzado a escribir un poco más, a pesar de haberle puesto el prompt ese que aparecía en el GitHub. Así que hemos pensado en darle modelos, en darle un trocito de un cuento de Cortázar, por ejemplo, y ver qué es capaz de hacer con eso. Ver si puede manejar el lenguaje de una manera más fina. Porque es verdad que lo que estaba haciendo no estaba mal, pero tampoco es que fuera un cuento de caerte para atrás, ¿no? Sobre todo por el uso del lenguaje. No hacía mal la atmósfera, pero bueno, era como todo medio básico, ¿no? Entonces, vamos a ver si metiéndole modelos puede hacer algo más potente en cuanto al lenguaje y menos lugar común. Vale, vamos a iniciar otra vez una conversación nueva con Chas GPT. Vamos a decirle de nuevo, actúa como si fueras un escritor que está escribiendo una novela. Vale, vamos a decir, el escritor Julio Cortázar escribió un relato que empezaba así. Y vamos a darle el inicio de instrucciones para dar cuerda a un reloj, de Julio Cortázar, que comienza así. Allá en el fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano, tome con dedos la llave de la cuerda. Y luego le decimos, copia su estilo. Y escribe las primeras cien palabras de una novela que le pedimos esta vez. Ambientad en el campo. Allá en el horizonte se extienden los cultivos. Verdes y ondulantes como las olas del mar. De nuevo el clickhanger. Sí, es muy desagradable que haga eso. Está bien. Está bien, ¿no? Ha metido campo semántico del campo bastante bien. ¿Te suena a Cortázar? Hombre, no. A mí tampoco. No es Cortázar, pero verdes y ondulantes como las olas del mar, pues bueno, no está mal. No se deje engañar. Esa segunda persona es bonita. No se deje engañar por la calma de la escena. Yo le dejaría que me hiciera otras cien palabras, pero ibas a decir tú algo, perdona. No, que no me gusta nada cómo acaban los párrafos. De hay algo más, algo que late bajo la superficie, algo que espera ser descubierto. Pero bueno. Pero que es tan fácil como te pidieron la última frase cuando... Sí, pero bueno, sí, le decimos que continúe, ¿no? Venga, vamos a otras cien palabras. En medio de los cultivos se encuentra una pequeña casa de campo con un tejado de tejas rojas y un porche que se asoma a la llanura. La puerta está entreabierta, invitando a entrar. ¿Y la última parte? Bueno, es que esto... ¿Será que ha perdido el estilo de Cortázar o qué? Porque estaba contándonos... En medio de los cultivos se encuentra una pequeña casa de campo con un tejado de tejas rojas tejado de tejas rojas, tejado de tejas... Y un porche que se asoma a la llanura. La puerta está entreabierta, invitando a entrar, una mujer mayor con el... O sea, en este caso no es lugar común de la forma, porque la forma es muy plana, pero es todo un lugar común total. O sea, una casa en medio del campo, la señora con el tejido, el otro que está con el cultivo, además la mujer tejiendo, el hombre con el campo, también con unos roles muy del siglo XXI. ¿Le decimos que lo intente copiar a Julio Cortázar o no merece la pena? Bueno, podemos decirle, no has copiado el estilo de... No has copiado... El estilo de Julio Cortázar, vuelve a reescribirlo. Lo ha hecho igual. No, no, muy mal. Mal. Yo probaría otro autor, otra entrada. Igual Julio Cortázar no lo tiene grabado. Vale. Vamos a meterle que copie otro estilo y que lo reescriba copiando ese estilo. ¿Cuál? ¿Dices tú Chekhov? Venga, vamos a pedirle a Chekhov. Vale, hemos buscado un texto de Antón Chekhov, del cuento El billete de lotería, uno de los cuentos más conocidos de Chekhov. Y como he cogido solamente el inicio, se lo vamos a coger a ver si entiende, a ver si sabe lo que le estamos diciendo. Le damos este fragmento. Vale. Escribe el texto de la pelirroja. Escribe el texto de la pelirroja, copiando... Este estilo, ¿no? Este estilo. ¿Vale? Sí. A ver qué haces. Se lleva a lo semántico. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué me está diciendo? Discontent medio de nada. Algo no le ha gustado. Algo no le ha gustado de lo que ella a mí me ha dicho. ¿Sabes que a Javete lo que le pasa? Nos ha pasado varias veces cuando hemos probado. Es que si tocas determinados temas, por ejemplo, antes le pedimos, no lo hemos sacado, pero antes le pedimos un texto donde había un bebé que estaba abrazado por un perro y nada, se nos había volvido esa tontería. Y de repente nos dijo a Javete que había que tener cuidado porque... El perro no puede cuidar de los niños pequeños, no puede escribir una cosa así. Es como muy pureta. Es muy pureta, muy polite. Se toma muy en serio a sí mismo. A mí lo que me parece es que está copiando el contenido del texto de Chekhov. No está copiando el estilo. De Chekhov. Sí, hay como copias, una copia bastante literal, ¿no? Hay fragmentos que son muy parecidos, ¿no? Sí, claro. Y que tiene que ver la lotería si estamos hablando con un muerto. Déjame que se lo pediamos de otro modo, a ver. Vale. Actúa como si fueras un escritor. Danos las 100 primeras palabras de una novela que tenga el estilo de este texto de ejemplo. Y le vamos a dar las 100 primeras palabras de... Yo pondría dos puntos. En el prom. En el prom. Así, ¿no? No. Otra vez es que está copiando literal. Vale. ¿Cómo es el texto original de Chekhov? A ver. Iván Dimitris no creía en el azar y no le interesaba la lotería. Nicolás Ivanovich no creía en la suerte y normalmente desdeñaba cualquier oportunidad de jugar a la lotería. Por lo general no hubiera consentido revisar la lista de números premiados, pero ahora como no tenía otra cosa que hacer, total, deslizó su dedo hacia abajo. Está haciendo lo mismo, pero de otra manera. Está haciendo lo mismo, pero cambiando cuatro cosas. Y si le fuerzas a contar, le pones la misma instrucción, pero le fuerzas a contar otra cosa, o sea, copia el estilo o inspírate en el estilo y cuenta... Vamos a hacerlo. En la que se cuente cómo intentan encender el fuego tres personas en invierno. En el campo, en una casa abandonada. En una casa abandonada. Vale. A ver qué hace. Mijail, Iván y Natalia... No le han cogido lo ruso, eso lo han cogido. Se encontraban en un refugio abandonado, luchando contra el frío y la oscuridad. Habían perdido su equipo y se habían visto obligados a buscar refugio allí. Pero ahora, su principal preocupación era encender un fuego para mantenerse calientes. Bien. Iván, que normalmente no creía en la suerte, ya estamos con la lotería, se encontró revisando sus suministros en busca de algo que pudiera ayudarlos a encender el fuego. De repente, sus ojos se detuvieron en un pedazo de papel que resultó ser una lista de números. Como no tenía otra cosa que hacer, es que no hay manera de decirle que solo el estilo. No sabe copiar el estilo. Nos ha pasado con Cortázar y nos pasa ahora con Chekhov. En realidad, lo que vemos con Chef GPD es que maneja bien los contenidos. No nos estamos entendiendo con él, porque le hemos pedido que no escriba a lugares comunes y a pesar del prom que hemos mirado en eso de Gihab, no lo hemos conseguido. Y ahora no estamos consiguiendo que coja el estilo de un escritor, que no tiene que ver con el contenido. No es lo de la notería y no es pasar el dedo por... Estamos cansados, estamos derrotados. Chef GPD no es una buena inteligencia artificial para escribir novelas, pero desde luego es capaz de cansarnos porque no ha habido manera de sacarle lo que queríamos. Hemos intentado que nos metiera un determinado estilo, que escribiera como Cortázar, que escribiera como Chekhov. Tenemos aquí detrás los libros, no los enseñamos, pero hemos querido meter como los libros ahí por el teclado, pero no ha sido capaz. Y una vez visto que a través de los modelos no hemos podido hacer nada, pues vamos a buscar otra estrategia. Después de estar un buen rato con eso, nos hemos quedado sin batería en el móvil, que es con lo que grabamos, así somos de técnicos. Hemos conseguido un texto que, bueno, tampoco es para matarse. La verdad que yo creo que es mejor por lo sencillo el primer texto que hizo él. El de las hormigas que hicimos, sí. Este, lo leemos así un poco rápido. Vamos a leerlo un poco rápido, lo leo yo, lo lees tú. Cada bocado de la hamburguesa vegana que sostenía en mi mano era un recordatorio ácido en aquella noche amarilla. Con su textura suave y sabor complejo y redondo, una tristeza desconocida se apoderaba de mí. Me encontraba sumido en mis pensamientos observando como la salsa de la hamburguesa se esparcía por mis dedos y goteaba en la cubierta de papel que la envolvía. Pintan mal, ¿no? Chupé la salsa de un dedo tratando de no perder ni una gota. Miré hacia el horizonte donde las luces de los barcos parecían estrellas ácidas flotando en el vasto mar salado. Es que está alto. Está un poco alto. También estoy leyendo un poco engolado. No, pero está alto. Está un poco alto. Lo que hemos hecho para forzar al ChatGPT a jugar un poco más con el lenguaje, aunque se le ha ido el tono, ha sido primero quitar los lugares comunes a mano porque no ha habido manera de que evitara los lugares comunes. Después le hemos pedido que metiera determinadas palabras que no iban en el texto. Le hemos dicho, reescribe esas palabras, déjalo todo casi igual, pero mete palabras como, por ejemplo, las que son interesantes. Noche amarilla, le hemos pedido que metiera amarilla, que metiera redondo, entonces sabor complejo y redondo, que metiera la de las ácidas, estrellas ácidas flotando en el vasto mar salado. Esa es una manera que hemos visto como de forzarle, que no lo hace mal. Yo creo que es interesante el ejercicio de forzar al Chat a hacer cosas que... Porque al forzarle a meter palabras diferentes, lo que hace es que empieza a jugar un poco con el lenguaje para que esas palabras entren. Entonces, bueno, también le hemos quitado algunas comparaciones porque es como que le pasaba al principio y le pasa otras veces, coge una estructura sintáctica, como una comparación y la repite en la frase siguiente, además. Y como, tío, o sea, vale que tal, pero, joder. Entonces le hemos quitado esas cosas a mano y luego, como seguía utilizando esa cosa un poco alta, quizás porque le hemos pedido también, aunque no ha funcionado para nada, como veis, que se inspire en textos de Lorca, pues lo que ha cogido eso, ¿no? Lo de la tristeza desconocida se apoderaba de mí, ¿no? Han echado Lorca con la burguesa y se ha hecho un lío entre el par de narices. Entonces, luego, para bajar un poco ese tono, le hemos pedido que metiera más acciones. Al pedirle que metiera más acciones, lo que hacía es que se ponía a mover al personaje, no le dejaba con la hamburguesa, sino que paseaba, bueno, al final le acaba paseando. Pero le hemos dicho qué acciones meterle. Por ejemplo, pues que se chupe un dedo o que se quite la porquería de una uña, esas cosas las hemos metido nosotros. Y, bueno, son un poco las que bajan un poco el tono ese altisonante del texto. En definitiva, como veis, este texto, al menos desde nuestro punto de vista, no es excesivamente malo. Podría funcionar como un inicio de una novela, que yo no estaría del todo insatisfecho con ella. Pero lo más importante es que hemos tenido que decirle, forzarle, meterle palabras que no estaban en su campo semántico normal para que creara un mínimo de extrañeza, meterle esas acciones para sacarle como de su manera normal de hacer. Y esto sí que es importante, creemos. Es como que XavGBT hace bien la continuidad. Es capaz de hilar bien las diferentes cosas que va haciendo. Y, por ejemplo, el tema de la hamburguesa, la he ido metiendo durante todo el texto y es lo que le da como cierta humildad a la escena. Y eso es verdad que no lo hace del todo mal, para ser un poco justos con ella. A veces hemos tenido que forzarla, porque a veces se ha puesto un párrafo muy diferente de los anteriores y le hemos tenido que decir, fuerza la continuidad entre esos párrafos, y lo ha hecho. Pero le hemos tenido que forzar un poco a veces. Y lo que os decimos, esto es lo que hemos conseguido, que no es que nos parezca excesivamente bueno, pero es que tenemos miedo de tocarlo más y estropearlo. Yo creo que, en realidad, el mejor texto que ha salido es el primero que hemos metido con el prompt de GitHub, que a lo mejor nos hace pensar que es que no nos entendemos bien con la IA. Pero, desde luego, lo que está claro es que nosotros no hemos sido capaces de que nos entienda al coger el estilo de otros autores, que sería lo más divertido de todo. O sea, que fuera capaz de mezclar a Cortázar con Onetti y escribir un texto de hamburguesas veganas sería lo mejor, pero no lo hemos conseguido. Vale, para vengarnos de echar GPT y de las puñetas que nos está haciendo lo difícil que es conseguir un texto, esas 100 primeras palabras de una novela, le vamos a vacilar un poco, vamos a pedirle cosas raras. Le vamos a pedir que escriba el inicio de una novela como si fuera Jack Kerouac, que ahora estuviera vivo, tuviera 20 años, viviera en un barrio de Madrid, por ejemplo, en Vallecas, y trabajara en el Mercadona. A ver qué se suelta, eso es. ¡Hala, empieza! Primero nos dice que él no es... Jack Kerouac, está muy bien que nos avise, si no nos pegaremos un buen susto, pero se ha puesto a escribir la novela. La verdad es que le gustaba trabajar en un supermercado, pero también sentía que tenía que hacer algo más en la vida. Hay una cosa que nos ha pasado mucho con Jack Kerouac, mientras va contándonos esta novela, que esperemos que no la escriba entera, y es que tiende bastante como a poner moralinas. Sí, sí, sí. Tiene como... Y desde entonces supe que la vida era muy importante, es como déjame de rollos. Hombre, puede ser que en realidad ChatGPT es un programa que está... Bueno, es una cosa... Víctor es el que se ha estudiado lo de las IAS, pero está optimizado para dar información. Entonces a lo mejor es por eso que se vuelve tan explicativo y que te informa de lo que está pasando. Bueno, vamos a ver lo que ha hecho. Nos está escribiendo una novela. Era una tarde de verano en Madrid y yo, un joven de 20 años, salía a trabajar en el Mercadona, donde llevaba unos meses trabajando para ganarme la vida. Y venía a Madrid de Vallecas en un pequeño apartamento que compartía con un par de amigos, ¿vale? A veces el ruido de agitación de la ciudad me agobiaba, ¿vale? Pero también amaba la energía de la capital y de diversidad cultural. ¡Ay, qué horror! Es un poco horroroso. Este no es que era, tío. No, es una voz malísima. La voz es malísima. En su defensa, diremos, que sí que hace algo parecido a hacer un barrio más popular, ¿no? Sí. O sea, comparte casa con amigos. Eso a lo mejor si le hubiéramos pedido que escribiera un texto en... En el Parque Solamanca. Pues a lo mejor no compartía, ¿no? O sea, por lo que me está diciendo es que sabe lo que es Vallecas. Sí. Vale, pero poco más. Animoso es. Vale, vamos allá. Me imagino el protagonista de la historia como un joven en un espíritu... Bla, 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 bla. Vale, ¿vejamos? Pero que no, que vuelve a escribir lo mismo. ¿Sí? Ah, bueno, dice... Acababa de salir del curro en el Mercadona. Bah, si es que paso de leerlo ya. Vivía en Vallecas, el barrio donde la vida latía con más fuerza y me encantaba esa sensación de estar en medio del bullicio y la diversidad de culturas. Lo que queremos es que escribas la historia de un joven de 20 años que vive en el barrio de Vallecas, de Madrid, y trabaja en el Mercadona usando como Kerouac un estilo de escritura espontánea y libre que refleje la filosofía del movimiento BID. Venga, a ver. No lo voy a hacer. ¿Tú qué sabes? Bueno, está mejor. Sigue siendo no muy bueno, pero desde luego está mejor. Los niños jugaban al fútbol en la calle y las abuelas se sentaban en los bancos de la plaza. Bien, ¿no? Eso es bueno. Esa jefe te ha pasado por Vallecas. El sol ardiente me golpeaba en la cara mientras salía del curro en el Mercadona. Ahí se le va la voz. O sea, lo de curro y el sol ardiente no enganchan bien. Pero bueno, el intento no está mal. Pregunta retórica. Y luego donde todos se conocían y se respetaban. Me sentía parte de una gran familia donde todos se conocían y respetaban. Y luego lo de los interiores. ¿Qué le pasa a echar GPT con los interiores? Pero en mi interior había algo que me decía que esto no era suficiente. ¿Qué más podía hacer para encontrar mi lugar en el mundo? Queremos que lo reescribas. Usando un tono más vivo, más... Intenso. Intenso. Más romántico. Buah, se va a ir a otra cosa. Más... ¿Voy? Dale. Otra vez lugares comunes. La primera frase no está mal. La ciudad de Madrid me abrumaba con su energía vibrante y caótica. No está mal. Pero lo de... Yo, un joven de 20 años, trabajaba en el mercado en el barrio Vallecas. Pero a veces sentía que mi vida carecía de sentido. No. No. Yo quería simplemente sobrevivir. Quería vivir intensamente y experimentar todo lo que había tenido que ofrecer. Eso está bien. Eso está más en el... Está bien, pero en realidad lo que está haciendo es coger lo semántico. Sí. O sea, está cogiendo... No es que esté utilizando un tono intenso. Es que mete la palabra intenso dentro del contenido. Es como que no se entera de la forma y todo lo hace contenido. Sí. O sea, es más plano que... Pero es que es raro porque debería ser capaz. No es algo tan difícil tampoco. Mira el último párrafo. Pero la vida era eso, ¿no? Un viaje lleno de sorpresas y emociones de altibajos y de alegrías. Yo estaba dispuesto a disfrutarlo al máximo sin mirar atrás. La ciudad de Madrid me había robado el corazón y yo quería explorarla y amarla con todo mi ser. ¡Ostras, qué horror! ¡Tan, chan, chan! ¿Sabéis la sensación que me da a mí? No sé la sensación que te voy a decir pero la sensación que me da a mí es cuando yo aprendí fotografía en la facultad que esto hace ya mil años y la sensación que tuve es que sacaba fotos y alguna salía buena y alguna salía... y la violencia era mala y que la única cosa que aprendías es que si le pides si hacía 100 fotos una de las 100 era medio buena y esa es la sensación que tengo con ChasGPT. O sea, le pido muchas cosas y de vez en cuando tengo algo bueno pero si yo le pido mejorarlo se estropea. Algo bueno tampoco para... Para tirar cohetes. O sea, cualquier persona más o menos formada escribe igual que lo mejor que hemos sacado de ChasGPT. Es verdad que no llevamos meses trabajando con ChasGPT. Hemos echado pues lo que habéis visto hoy y un poco hemos preparado el vídeo. O sea que... no sé, por ahora, ¿no? Lo cual es una buena noticia porque de momento no nos va a quitar el trabajo para los novelistas estar tranquilos porque de momento esto no nos lo quita. Hemos visto muchas cosas. Hemos visto que funciona muy bien con la continuidad. Hemos visto que funciona muy mal con los modelos. Hemos visto que funciona muy mal con el estilo, con la forma. Sí. Y hemos visto que tenemos que aprender mucho más nosotros para poderle ayudar a él a escribir una buena novela con lo cual, como dice Milla, igual es mejor escribir la novela y dejarlo de tontería. Es verdad que si uno le pone proms primero testados por gente que sabe pero después que van buscando algo concreto como por ejemplo lo de la mugre en los dedos, lo de la hamburguesa vegana o lo de las hormigas con el tono de Conrad, pues es verdad que también le fuerzas a salirse de ese lugar. Pero es algo que estaría muy bien que él supiera, ¿no? Porque no es algo complicado, es simplemente mezclar elementos que normalmente no están mezclados. O sea, claramente Chao GPT es como si no no estuviera, bueno, no es como si no estuviera, es que no, yo creo que no le han, no está optimizado para esto, porque... Para la literatura. Claro, pero es un temazo, ¿eh? Es un temazo, desde luego es una, claro, es una máquina, o sea, nosotros como ya que es una máquina le estamos pidiendo que escriba una novela nada menos, estamos rompiendo como una de las O, una máquina por una novela O, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir trabajando sobre Chao GPT, vamos a amortizar esos 20 euros que hemos cogido la licencia, vamos a ir trabajando y próximamente vamos a presentaros un segundo vídeo donde hablaremos no tanto de si es capaz o no de escribir una novela, que parece que de momento no es capaz, sino de cómo podemos usar Chao GPT o todos estos Chao GPT que van a salir a continuación como herramienta del escritor, como algo parecido a un ordenador, acordaos cuando escribíamos con la máquina de escribir o a mano, el ordenador era una herramienta, cómo podemos utilizar Chao GPT como herramienta para facilitar el oficio de escribir. Suscribíos al canal si queréis que os avisen cuando saquemos este vídeo del Chao GPT como herramienta de los escritores o para otros vídeos que estamos haciendo y nada, seguiremos aprendiendo. Y contadnos qué os ha parecido este formato que es un poco distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. Es verdad, a ver si os gusta, cada día hay un charco chau. Chau.